y el departamento de policía de Jonesboro y notificó este miércoles a la comunidad de que al menos cinco reportes se han generado donde han visto a un oso negro en el sur de Jonesboro cerca de Craighead Forest Park en las últimas 24 horas. La policía recomienda a sus residentes que en caso de ver un oso no se le acerquen, además que no lo alimenten y no hagan contacto con ruidos u otros señalamientos. Lo indicado es llamar al despacho al 870-935-5553 para informar la ubicación del oso. Si es posible tome un video de manera segura y envíelo o publiquelo en la página de Facebook.